¿Se escucha bien? Buenos días. Antes de un discloche, yo en el GIAIMA nosotros estamos haciendo proyectos solares térmicos para la gran minería, eso quiere decir venta de calor, no electricidad. Hicimos proyectos de pampa alvira solar que ya se mostró en Coelco. Y también estamos haciendo proyectos hidráulicos de pequeña y mediana escala, entre 15 y 150 megas. Así que, si ven que presiono acá el grupo, espero que no sea para beneficio personal, sino más bien, pero bueno, eso es realidad. Yo creo que este panel está muy interesante porque tenemos, no es cierto, en orden de allá Fernando Cubillos, que Fernando ha estado en este mercado desde hace mucho tiempo. Fernando, de hecho fuimos también compañeros de curso en la universidad, ahí nos conocemos. el mundo hidráulico, ha pasado el mundo financiero, el Banco Mundial, ha trabajado mucho en cosas que hacen efectos verdaderos. Eric también tiene un pasado desde Siemens hasta GNL, que es interesante porque la una perspectiva también, que hoy día ha costado en discusión el tema de las declaraciones de precios, que espero podamos abordar. Mr. Watts, no es cierto, con un nombre muy apropiado para lo que hoy día nos convoca. También muy, muy interesante porque David tiene una posición, él es economista e ingeniero eléctrico, doctorado también en Wisconsin, ¿no es cierto? y trabaja en temas regulatorios, gas natural, perdón, digamos, recursos naturales y eléctricos, y ejerce la docencia en la Universidad Católica, pero también ha participado en muchas regulaciones, de hecho algo que hoy día se está tramitando, que es la nueva ley de transmisión, y por lo tanto también es muy interesante la perspectiva que él ha hecho del mercado en general, desde la perspectiva académica, pero también desde la perspectiva regulatoria. Y obviamente, last but not at all the least, ¿no es cierto, Juan Carlos Finat? Que también yo diría que tiene una trayectoria amplísima, y en este mercado no solamente por el lado, digamos, eléctrico o de energía, en el sentido que ha firmado mucho PPA, trabajó también, fue presidente SEDEX, SEDEXIN, y por lo tanto también tiene una perspectiva de cómo opera el mercado, y es un actor muy valio porque puede decir, por lo tanto, cómo en la práctica podemos integrar estas energías y ver qué es lo que está pasando. Pero además, obviamente, no sé esto, el Grokij es hoy día como presidente de la Asociación de la Cera, y por lo tanto, antes de dejarle a él que dé unas palabras para que inicie, porque representa de alguna manera todas las energías renovables no convencionales, pero yo diría que destacaría especialmente que él trabajó en el área minera, y por lo tanto estuvo al otro lado también de la mesa, ¿no es cierto?, y le venían a él ofrecer los proyectos de energías renovables cuando estuvo en Coyahuasi. Por lo tanto, también tiene esa perspectiva de qué es lo que es el cliente y qué es lo que puede necesitar el cliente, digamos. Así que por eso yo quiero dejar primero a Carlos con algunas palabras. Muchas gracias, Ian. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a la organización por este fantástico evento. Debe ser un gran esfuerzo realmente tener dos días, ¿verdad?, de contenido y ser exitosa, y así que felicitaciones. Como director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, creo que la mayoría de ustedes esperaría que yo hable de energía eólica, solar, minihidro, biomasa, etc. No lo voy a hacer. Lo que yo quiero es hablar de energía. Tengo el honor de haber sido invitado por el Ministro de Energía a formar parte de un comité de 25 personas, en el cual estamos pensando el futuro energético de Chile. Desde hoy día hasta el año 2050. Y eso me ha permitido discutir y conversar en un ambiente en el cual creo que hay algunos elementos que es importante compartir y que es relevante especialmente cuando tenemos empresas que están llegando a Chile con la perspectiva de hacer negocios, ¿verdad?, y vienen de ver las cifras en que Ernst & Young o Bloomberg nos ponen en los primeros lugares, ¿verdad?, como países atractivos para invertir en energía eléctrica. Y ayer tuve la ocasión de conversar con varias de estas empresas en una recepción de la Embajada de Canadá y eso refuerza el interés mío de transmitirle algunos conceptos. Primero, lo que quisiera decirle es que lo que se está viviendo en Chile no es un proceso de inserción de energías renovables no convencionales con el fin de alcanzar una meta. No tenemos la menor duda de que la meta se va a alcanzar y probablemente se va a alcanzar 5 o 6 años antes. Lo que pasa en Chile hoy día es un proceso profundo de cambio en el sector eléctrico, que no va a volver hacia atrás, en el cual lo más probable es que no veamos más generación convencional que se instale en el sistema más allá de la que existe. Hicimos un estudio en acera con la Universidad de Berkeley, con investigadores chilenos que están en la Universidad de Berkeley el año pasado, y pudimos demostrar que para el país es igualmente eficiente en costo una inserción a fondo de combustibles fósiles baratos, versus un escenario de inserción a fondo de generación renovable y de aprovechamiento del parque GNL que está instalado. Eso significa que para el año 2030 Chile podría perfectamente tener un 40% de inserción de energías renovables no convencionales, y eso sería un óptimo económico para el país. Y eso refuerza entonces este proceso. La nueva demanda en ese caso va a ser suministrada por la capacidad existente hoy día, fósil o convencional, más la capacidad que se va a ir incorporando con toda seguridad y se está incorporando de energías renovables no convencionales. Esto, por cierto, impone un desafío a las empresas mineras. Ya no hay un business as usual en términos de suministro eléctrico. Los viejos contratos que se firmaban hace 5, 6, 7 años, en los cuales podríamos tener un one-stop shopping con el generador a un precio, obviamente, y una rentabilidad para el generador bastante importante, no existen. De hecho, hoy día todos los contratos tienen una transferencia absoluta de riesgo. Riesgo de combustible, riesgo de retrasos, riesgo de permisos, y por lo tanto no existe hoy día una alternativa de suministro de bajo riesgo barata, ¿verdad? Y además sustentable para las empresas mineras. La industria de generación convencional, y en particular la térmica, se ha convertido en un suministrador de alto riesgo. Insisto, los precios de combustible, todas las previsiones dicen que en 3 años más los precios de combustible van a volver a sus estándares de hace años. Vamos a tener 100 dólares por barril o 110 dólares por barril, ¿verdad? Y probablemente 4 o 5 dólares por millón de BTU, en el caso del gas natural. El plazo de inicio del suministro es incierto por la oposición de las comunidades, por la falta de permisos. El riesgo de aumento del impuesto del CO2, estos 5 dólares que se hablaba anteriormente y que aplica a la tonelada de gas emitido, es muy probable que en el futuro aumente en la medida que Chile tome acuerdos vinculantes a nivel de la conferencia de las partes. El rol de las comunidades hoy día está siendo cada vez más importante en términos de aceptar, incluso esto puede afectar a proyectos ya en operación. Dicho esto, necesariamente nosotros estimamos, y es la experiencia que un poco podría transmitir yo, es necesario cambiar el modelo de compra. Hoy día el comprador y el minero, y en general cualquier cliente, tiene que asumir necesariamente más riesgo. Tiene que ser parte, ¿verdad?, de la oferta, poder integrar esa oferta y eventualmente, ¿por qué no?, por ejemplo, adaptar su demanda a las curvas de generación que pudiera tener de generación de bajo precio competitiva con energías renovables no convencionales. ¿Cuál es el premio de esto? Un costo de energía, yo creo que la cifra ya de costo de energía en Chile, proveniente de fuentes renovables, se ha dicho hasta el cansancio y nadie duda de que es la opción más barata. Y por cierto, una matriz más sustentable. Respecto a esto último, sí, ojo, porque la matriz y las emisiones asignadas a un cliente minero no dependen de los contratos que tenga, sino que depende de los factores de emisión del sistema, y por lo tanto cuando se incorpora energía renovable no convencional, se diluye y se comparte con todo el mundo. Solo para cerrar, y un punto tal vez de experiencia para quienes vienen llegando a Chile, todo lo anterior implica que para aquella empresa que quiera hacer negocios en Chile y llega con una tecnología fantástica, ¿verdad?, y con una tremenda espalda financiera, y pretende hacer negocios en los próximos seis meses, Chile no es el mercado para eso. Definitivamente, ayer se lo dije a dos compañías que venían un poco con esa expectativa, vayan a India, vayan a Sudáfrica, hay otros mercados que tienen esa modalidad. Creo que Chile ofrece grandes oportunidades en el largo plazo, of takers de primera categoría, como son las empresas mineras, las empresas distribuidoras, pero requiere una permanencia, requiere empresas que hablen castellano, que estén instaladas en Chile, que entiendan este proceso, ¿verdad?, y lo puedan aprovechar. Y en ese sentido, ojalá que tengamos muchas más empresas del sector renovable en Chile. A todo esto, voy a dejar después algunos... Adrian, going to take about ten minutes afterwards for questions for the audience. David, tú has estado en algo parecido. Pregunta, porque ya estamos hablando, ¿no es cierto?, que ya no son alguna, digamos, penetración de algunas pocas renovables, sino que estamos hablando ya de una entrada de renovación un poco grande en escala. Y incluso me gustaría que permitiera un poco el terreno, pues para preguntarle a Erick un poco sobre el tema de transmisión. Entonces, ¿qué es lo que ves tú? ¿Qué van a ser los desafíos a nivel ahora de sistema? Claro, Fernando fue súper claro en decir, mira, esto pasado mañana, como que vamos a tener todos los topistas más o menos resueltas. Pero es así, porque efectivamente vemos hasta qué punto, hablemos a corto plazo antes de interconexión, ¿no es cierto?, del SIG y el SIG, cuánto podrían ingresar de renovables, pensando en intermitencia, cuánto podría ingresar después de renovables. Carlos habla de un 40%, eso quiere decir que nuestros sistemas están preparados. No me quiero extender todavía más en la pregunta, pero sería interesante ver también efectivamente lo que estamos hablando de armónicos y de otro tipo de corrientes reactivas y ese tipo de cosas que pueden suceder a niveles de... Y por lo tanto, ¿qué crees tú que este sistema necesita o va a ser capaz o cuánto podemos ingresar sin que el sistema se estabilice? Ya estamos viendo qué sucede, ¿no es cierto? ¿Aló? Bueno, muchas gracias por la invitación y espero tengamos una interesante discusión. A ver, me da la impresión de que el largo plazo es muy distinto en realidad del corto plazo, o sea, para mí el corto plazo empezó hace varios años ya y aún cuando había muy poca capacidad RNC instalada, ya yo recuerdo hace 4 o 5 años estar siempre estudiando el efecto precio depresor, ¿no es cierto?, lo de las inyecciones eólicas más al norte y cómo en definitiva las ventas de RNC se veían penalizadas, ¿verdad?, al estar expuestas al costo marginal y cómo tener un sistema de transmisión tan débil y subinvertido, ¿no es cierto?, discriminada muy negativamente a las energías renovables no convencionales. Y es por ello que hace varios años veo yo que, de hecho, el hacer un contrato RNC es un drama, porque nosotros tenemos bastante experiencia haciendo contratos convencionales que son bastante simples, y gestar un contrato y una transferencia eficiente de riesgo, ¿verdad?, en esta nueva materia era muy difícil. Hace ya un tiempo que hemos visto que las condiciones esperadas de operación del sistema limitan el desarrollo actual de las tecnologías, y es por eso que empezamos en todos estos contratos empezamos a transferir riesgos esperados, condiciones, si no hay interconexión, y dónde se hace la interconexión, y cómo se califican las instalaciones de transmisión, y se desarrolla un contrato real, una situación contractual realmente compleja, y todo está en realidad indexado al problema de la transmisión, que es un problema que está más allá de los actores que están haciendo la parte, ¿no es cierto?, de este negocio, y es por eso que ahora nos convoca esta importante reestructuración del mercado eléctrico y en particular de la transmisión. Actualmente el sistema está súper restringido, y en el caso del mercado chileno, el sistema eléctrico chileno es un sistema bastante flexible, gracias a las condiciones de almacenamiento, en los embalses que tenemos, y la minidráulica, que nos permite hacer movimientos de bloques dentro del mismo día, con una transmisión robusta, realmente se puede acomodar tremendos montos de energía renovable no convencional, y de acuerdo a los estudios que hemos hecho nosotros, luego de la interconexión, y en realidad luego del refuerzo de 500 hacia el norte, en el 2018 se puede incrementar la producción de RNC tremendamente, con perspectiva de precios spot bastante bien ecualizados, y por lo tanto hacen un buen negocio para todos, digamos. Y después con la interconexión 6-5, esto se amplía profundamente. Entonces yo veo que en este caso las limitaciones que Chile tiene bajo esas condiciones son muy distintas y menores a las que se aprecian en la experiencia internacional en Estados Unidos o en Europa. Sin embargo, en el corto plazo estamos en un tremendo desafío, y a la medida que no logramos concretar estas obras, porque la oposición al proyecto, o a veces la mala gestión de algunos proyectos, nos augura, digamos, retraso en obras de transmisión, en la mayoría de las obras de transmisión que estamos pensando, y es por ello que la condición de corto y midano plazo de los proyectos de RNC no se ve muy favorecida por estas condiciones. ¿Qué están haciendo ustedes, Erick? ¿Qué piensas? Hay un tema también ahí que es súper importante, porque para eso estamos confiando que Erick y empresas como Transalé que estén dando este apoyo. También quiero meter un poco también en las respuestas que des, qué pasa con todas estas redes de una manera adicionales, que son propiedades de las mineras, y hoy día estamos viendo que el nuevo estudio de transmisión empiezan a ser parte ahora del sistema. Entonces me gustaría un poco ver qué piensas tú del desarrollo, cuáles son los planos de ustedes, y qué piensas sobre este tema que está sucediendo sobre las redes adicionales. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá y la organización por invitarnos. Con respecto a lo que es la transmisión, me gustaría al menos recalcar dos conceptos. Uno que es, yo creo que el actor clave, como lo decían antes los otros expositores acá, de la competencia en el sector eléctrico. Y por el otro lado, algunos hablaban de la seguridad del suministro, también yo creo que es una pieza clave en la seguridad de ese suministro. Ahora, esto se da siempre y cuando, a mi entender, se cumplan dos conceptos. Uno que sea adecuadamente dimensionada y oportunamente construida. Y eso ha variado en el último tiempo. El adecuadamente dimensionada, hace 5 o 10 años atrás, perfectamente se podía hacer algo después que la generación estaba creada en construcción, tenía cierta certeza que la generación se iba a dar en cierta zona. Por otro lado, la demanda industrial también. Habían proyectos mineros que se avisaban que se iban a construir en cierta zona y después se construían. Hoy día, lamentablemente, ninguno de esos dos factores se da. Entonces, la planificación ya pasa a ser casi como un arte de magia. Y obviamente, ya eso hay que volcarlo en la regulación actual. Hay que recordar que la transmisión troncal es un sector regulado, donde la autoridad finalmente va decretando obras de expansión. De lo contrario, tú perfectamente, como yo, puedes invertir en el sistema de transmisión, pero el día de mañana, si esa obra está sobre dimensionada, nadie te la va a remunerar, nadie te la califica como troncal. Por lo tanto, no es este el monopolio que años atrás existía. Hoy día existe la posibilidad de que todos los actores que quieran participar en transmisión puedan hacerlo. Entonces, acá hay un tema fundamental, que es una practicación de largo plazo. Y ahí me conecto con lo que decía Carlos Finata al principio, que es esta visión estratégica de la energía en Chile. Yo creo que se está recapturando esto, se está hablando de una política energética para el país, por lo tanto, hay que empezar a tener más visión que certeza. Yo creo que aquí es fundamental tener una visión, que hay polos de desarrollo de RNC en ciertas zonas, más que proyectos declarados en construcción, porque obviamente muchos de los que están acá quizás están viendo proyectos de RNC como sponsor, y saben los problemas que se generan obviamente desde que empiezan con la idea hasta que tienen un PPA, Project Finance, de crear en construcción, donde se conectan. O sea, realmente una romería, un camino muy largo. Entonces, ahí empezamos primero con una visión de dónde va a estar esa generación, que es más un rol obviamente del Estado, está el Ministerio de Energía que está buscando eso, volcarlo en esta nueva regulación de transmisión. Y por el otro lado tenemos la demanda, la demanda dónde va a estar también. Entonces, esa temática, esa noción Estado, también diciendo, por ejemplo, cuando se hizo en el sur de Chile las carreteras físicas, ¿no es cierto?, para el automóvil y los camiones, dónde iba a estar el desarrollo del sector forestal, o en ciertas zonas de Chile, dónde iba a estar el sector frutícola. Entonces, lo que hizo el Estado fue decir, bueno, acá va a haber una zona, se van a generar ciertas visiones de planificación hacia esa zona, y bueno, después vino el sector privado y terminó por invertir en ahí. Entonces, creo que esa parte es lo que es la planificación, hoy día tenemos una tremenda oportunidad, que es tener unas nuevas reglas del juego de cómo planificar. Y con respecto a lo que es la parte de construcción, ¿cuándo es oportuno empezar a construir una línea? En el pasado quizás muchos decían dos años, un año, tres años de repente, y bueno, nosotros como Transelec, siendo una empresa de transmisión eléctrica acá en Chile con mucha presencia a lo largo del país, nosotros ya empezamos a dar señales de emergencia hace cinco, seis o siete años, de que los proyectos se empezaron a complicar. Y proyectos que antes, tú lo dimensionabas, no sé, para 50 millones de dólares, terminaron saliendo 120 millones de dólares. Proyectos que eran de tres años, terminaron saliendo en cinco años. Entonces, cuando tienes una base de licitación, también que el Estado hoy día coloca cuando se hacen estos concursos para las nuevas obras en transmisión, creo que es necesario aprovechar lo que se hizo hace muy poco para la licitación de las distribuidoras, que se empezó a abordar las temáticas de casos excepcionales cuando el transmisor no puede desarrollar algo por ciertas razones que escapan a su alcance. Y eso, obviamente, minimiza el riesgo, da mayor certeza al inversionista y puedes concurrir en forma más abierta a esta competencia. Entonces, creo que esas dos temáticas hoy día están en la mesa, en las discusiones. Estoy bastante positivo al respecto, que ojalá que dentro de poco eso tengamos ya un borrador entrando al Congreso, estamos participando en mesas de trabajo, yo creo que hay una conversión muy abierta al respecto, así que estoy muy positivo. ¿Qué es sobre la parte de costo? Porque el error que uno tiene que asumir, o incluso no coste el error, pero distingo dos cosas, digamos. Me recuerdo el tema gas natural, cuando nosotros diseñamos las redes, pensamos que siempre el desarrollo industrial se iba hacia el sur de Santiago, y se iba hacia el norte de Santiago, por eso los etiquetes están al sur y no al norte. Y ahí la empresa tuvo que asumirlo como parte de sus costos, porque las redes no estaban, como te digo, pensaba originalmente para eso. Entonces, ese es un punto interesante saber, digamos, quién podría, quién asume eso. Y lo segundo también es que cuando tú tienes también mucha inyección de energía que está concentrada en ciertas horas, ¿no es cierto?, tiene que ser una red que sea capaz, ¿no es cierto?, de absorber esa potencia instalada, y el resto del tiempo queda en poco uso, digamos. Por lo tanto, también hay un costo a eso. Bueno, la temática de la planificación, afortunadamente, yo vi la presentación de Fernando, que mostró muy bien todo el mapa de Chile con las nuevas líneas, que hoy día están todavía en construcción. Pero si uno se pusiera a pensar para atrás, cuando se tomó esa decisión de esas líneas, la certeza o no que se tenía con respecto a los desarrollos, realmente fue notable. O sea, yo creo que ahí hubo un cambio, porque el efecto, obviamente, de que no nos llegue gas desde Argentina nos afectó muchísimo en Chile en cuanto a la planificación, como tú decías. Eso, después de varios años, finalmente el gobierno dice, no, vamos a hacer líneas distintas, pero si en ese momento se hubiera aplicado un criterio también de algunos actores en cuanto a criticar esa mayor holgura, hoy día ni siquiera las tendríamos en construcción. O sea, existía esa posibilidad en ese momento. Que muchos actores llevaran estas líneas a panel de expertos y hubieran dicho, esto tiene mucha holgura, y no se hizo. Entonces, cuando tú dices, ¿quién es el culpable o quién asume costo?, hay una situación acá, país, que creo que no nos podemos seguir dando ese lujo. Por eso que, finalmente, creo que hay un buen enfoque hoy día en una planificación centralizada con una visión más de largo plazo. A nivel también de los CEDEC, hay nuevas áreas, que son las áreas de planificación y desarrollo que se acaban de formar. Creo que, soy muy optimista ahí, que va a existir una visión de mayor plazo hoy día en los CEDEC que la que existía hasta ahora, que era muy de corto plazo. Pero, tratando un poco de redondear lo que tú me preguntaste al principio con respecto a la parte minera también, hoy día en la minería, que quizás veían esto más como desde la platea, mirando el partido de fútbol, yo creo que ya pasaron a ser un actor clave. En el sistema norte grande, muchas de las líneas que llegan a las mineras ya tienen tal nivel de interconexión y tal nuevo escenario de flujo de energía que ahora muchas de ellas, poco a poco, van a empezar a ser parte del sistema troncal. De hecho, en esta revisión de estudio troncal, ya algunas líneas de algunas mineras relevantes fueron calificadas como troncal. ¿Y eso qué significa? O sea, significa que primero ya sus líneas son, de alguna manera, planificadas por un ente central y también por la CNE. Tienen que elevar el nivel de condición técnica, por lo tanto hay más inversión. O sea, y nosotros hicimos una proyección para el ETT siguiente, para el estudio troncal siguiente, que es en cuatro años más, y en ese es aún mayor. O sea, ya hay un hecho que no tiene reversa en el norte grande. Entonces, tiene a una compañía minera, que recién también escuchaba a una persona acá, que representaba a una de ellas, que hablaba de los riesgos técnicos y de las fluctuaciones. Y en realidad acá, ya hay un tema que dejó de ser, yo creo, un tema minero. Hay un tema sistémico, por lo tanto, muchas compañías mineras es altamente probable, creo yo, que deberían empezar a pensar ya en vender quizás esas líneas que tienen hoy día a compañías transmisoras como Transcelec u otras, no necesariamente a Transcelec, que son las que están con mayor capacidad de planificar, de entender, de operar, de mantener, de darle también esta certeza a estas dudas. O sea, ¿de dónde viene esta distorsión en la red? O sea, hablar con la CNE, hablar con el CDE, tratar de planificar en largo plazo, también para darle una cabida que también comparto con Carlos. O sea, esto yo creo que ya no tiene vuelta atrás. Hay quizás una diferencia de punto de vista de uno o de otro con respecto a cuándo sucederá. Quizás Carlos es más enfático en colocar plazos más cercanos, porcentajes más altos, pero que esto ya cambió, cambió. Entonces, yo creo que acá hay un rol también de la minería, de hacerse cargo de sus propias líneas y cómo se va a ver en el futuro. Y en ese sentido, ¿servicios complementarios es algo que está, tú sabes, David o Carlos, en la siempre famosa ley de servicios complementarios que se ha hablado mucho, digamos, pero... Bueno, yo creo que el año pasado se cumplió el décimo cumpleaños de la ley de servicios complementarios sin que hubiera servicios complementarios en Chile. Es un caso patético, digamos, de lentitud regulatoria y de falta de voluntad regulatoria, y además que demuestra el poder de las empresas de generación convencional, que han sido quienes se han rehusado a aceptar el cambio al servicio complementario. Ahora lo están pidiendo en función de las necesidades de flexibilidad de las centrales para colaborar con la generación renovable. Nosotros pensamos que este año van a estar los servicios complementarios en lugar, 11 años después de la ley, pero por lo mismo están 11 años atrasados. Creo que va a ser necesaria una revisión del mecanismo de remuneración del servicio complementario, y pensar en revisar también el mecanismo de pago por capacidad. Es decir, podemos usar los servicios complementarios en el corto plazo para el pago de flexibilidad, pero creo que no es el método más eficiente. Sin duda es más eficiente que no pagarlo. ¿Y el efecto sobre los renovables, además? David. Dale, Pablo. Bueno, yo creo que el retraso en el ámbito de los servicios complementarios hace que lo que se propone o que se conversa se empiece a tornar un poquito obsoleto, y en esta necesidad de mayor flexibilidad se debe buscar un mecanismo un poquito más avanzado, más progresivo, que se aplica en otros países, mecanismo de mercado, para suministrar esta flexibilidad y remunerarla apropiadamente. Sin embargo, de nuevo, con un sistema de transmisión mucho más robusto, la necesidad de estos mecanismos de remuneración de servicios complementarios cae un poquito. Quisiera comentar en el otro ámbito de la transmisión, esta nueva planificación un poco más de orden más nacional, y en la búsqueda de bienestar social, y no tan basada en la simple conexión de proyectos, debiera llevar definitivamente a tener un sistema que mantiene holguras, muchas de las cuales no debieran usarse. Un sistema que usa toda su holgura es un sistema por definición inflexible, que ofrece pocas oportunidades de entrada a nueva gente. Vemos el sistema actual desde hace muchos años que ofrece riesgos de conexión, uno supera el riesgo de conexión, y está el riesgo de congestión, y aún cuando a veces no hay un riesgo de congestión, está el riesgo de depresión de precios, y entonces uno ve como los distintos nodos del país, a pesar que uno está conectado a través de una red de 220 y en algunos casos incluso de 500, los precios son bastante distintos entre los distintos nodos. Y uno esperaría que por lo menos a partir del año 2018, los precios sean mucho más planos, básicamente eléctricamente se acerquen todos los nodos del sistema central, y tengamos precios mucho más planos, y por lo tanto una cancha mucho más nivelada para todas las tecnologías que se conecten a esta red, y después cuando se interconecten con el SYNC también, que tengamos una competencia mucho más directa, y un mercado mucho más nacional, mucho más similar a un mercado spot de electricidad, donde se agrega oferta y demanda, y se encuentra el equilibrio económico no dado por restricciones. Bueno, esa es la pregunta para mí, Fernando, porque yo creo que hoy día a corto plazo, me imagino que el cierto advertimiento, y esto que algunos no estén saturados, y por lo tanto los marginales estén yéndose a cero, en la hora del día, en forma permanente, toda la semana, debe ser un poco dramático para los actores que fueron a Merchant, entonces me gustaría saber cómo te digo con el fondo, en el sentido de tanto, porque me imagino que muchos de estos están tratando, tocándote la puerta, y decir, oye, Fernando, me interesa colocarme un precio fijo, y por el lado de los demandantes sería súper interesante saber cuál ha sido la respuesta, sobre todo la minera. Si nos vamos un poco atrás, digamos, a que acaban de comenzar David y Eric, acá hay un principio que ya no es válido, que es la filosofía de localización, o de localización de la oferta y la demanda, y la tarificación marginal en la transmisión, que nos lleva a precios noales locales, no se justifica porque la localización no es una señal importante en el largo plazo para fomentar demanda o fomentar oferta, los proyectos se van a desarrollar donde está el recurso, y no donde la transmisión es más barata, o donde te dejan. O sea, si... Puede ser quizá algo aquí medio polémico, pero si hoy día toda la bahía de Quintero, digamos, estuviese desierta, y hay una señal de localización para hacer un gran polo industrial ahí, quizá el valor turístico de toda esa zona impediría hacer todo el desarrollo termoléctico en la Pertana y en la bahía de Quintero. Ahora tenemos 50 años atrás de desarrollo, y por lo tanto ya existe y no se puede sacar. Por lo tanto, se desarrollan ahí porque hubo una señal de localización que era importante en ese minuto, obviamente en un país de recursos más escasos, no tenía el lujo de desarrollar quizá la bahía de Quintero a mil kilómetros de distancia de los polos de población. Por eso, de qué hacia el futuro, quizá deberíamos ir a la bahía de Zapallar, está reunida, va a ser una central termoeléctrica, pero probablemente a 200 kilómetros de Santiago, pero probablemente el bien raíz es mucho más caro de lo que pueda aportar una central para suministrar acá. Entonces, a la flexibilidad, obviamente, de la transmisión, es señal de eso, digamos, de que el desarrollo de la oferta y la demanda, es donde están los recursos y donde está la capacidad y por lo tanto la transmisión tiene que ir delante de esto con las flexibilidades y holguras necesarias porque la tecnología también va a ir cambiando. O sea, hace un par de días salió Tesla con todos sus proyectos de baterías que vienen a un tercio de lo que teníamos hace un mes atrás y ya uno puede pensar hoy, quizá una batería en mi casa ya me funciona contra la tarifa de distribución. Entonces, digamos, el cambio tecnológico va a ir evolucionando en todas las direcciones y por lo tanto vamos a tener más incerteza y la transmisión que es el habilitante del mercado, como dice David, tiene que estar presente porque si no tenemos puros mercados aislados. Entonces, la conclusión de eso es que no tiene mucho sentido tarificar la transmisión en forma marginalista nodal o multinodal, sino que debiésemos tender a un precio uninodal y remunerar vía servicios complementarios las necesidades puntuales que tengamos en determinados no y obviamente acelerar la expansión de la transmisión. O sea, al final no tenemos mercados, no hay carreteras para que lo... En tu caso se ve como que puede haber un poco y después es un punto internacional público como que puede haber por lo menos a corto plazo da la idea de que podría haber más bien una sobreoferta de generación o eso no se ve en el plano. O sea, entrar hoy día a Merchant yo creo que es bien complicado, ¿no? Hoy día hay una sobreoferta local en el norte grande del SIC. Cuando hay generación solar y eólica las líneas no van a abasto para absorber toda esa energía y exportarla a los centros de consumo y se producen los precios cero que están ocurriendo todos los días, dos o tres horas más o menos, cuando hay viento. Si no hay viento la situación es mucho menos dramática, pero obviamente se está poniendo un estrés financiero a todos esos proyectos solares que están vendiendo a Merchant. At least five minutes. Five minutes? Okay. Well, if we have time for one question, maybe is there a question in the other? Gracias. Más que una pregunta, un comentario inquieto un poco por las palabras de Carlos al principio. O sea, el sector minero, yo trabajo en una compañía minera, hemos discutido ayer largamente, el consumo de la minería es bastante plano, digamos. Entonces, sugerir de que de repente la minería podría adaptarse a la curva de oferta de energía es algo hoy día que yo no lo veo viable dado que el costo del lucro cesante es muchísimo más alto que el costo de una energía más cara en algunas horas, digamos, del día. Así que ese comentario es preocupante, digamos, al menos. Y lo segundo es que como que este sistema llegó para quedarse, y todos celebramos la energía renovable, bienvenida, pero que el país va solamente a desarrollar energía renovable en el futuro y que el sistema o la minería se va a tener que adaptar, yo creo que también es un poquito radical, digamos, una visión muy parcial de un sector que hoy día está aquí, pero también hay que escuchar a la otra mitad o el otro sector de energía que es más grande todavía incluso, porque lo que puede pasar al final es que si la minería no tiene un servicio acorde a lo que necesita, va a volver a pensar en desarrollar sus propias fuerzas. Voy a responder a Gabriela, gracias a Luis por su comentario. Hola, aló, perfecto. Esto no es común en Chile, entre paréntesis, se ha ganado la lotería, así que les sugiero que jueguen algún juego de azar, porque esto no pasa dos veces seguidas, sobre todo en esta zona de Santiago. No, un comentario, y lo que voy a hacer, la verdad que es una figura. La minería, yo siempre he dicho que es el segundo oficio más antiguo del mundo, y eso significa que la minería viene haciendo lo mismo, y lo digo con todo respeto, habiendo trabajado en la minería, durante mucho tiempo. Yo no puedo pensar que la minería durante los próximos 30 años siga haciendo lo mismo, va a tener que cambiar. Yo creo que la incorporación, por ejemplo, de la adopción de agua, del transporte de agua de mar, es una oportunidad tremenda. Entonces, lo que yo hablo es una tendencia, es una tendencia en la cual, en función de beneficios, perfectamente, y ojo que esto hay experiencia a nivel mundial, las curvas de demanda se pueden ajustar. Y respecto a la falta de proyectos a futuro, es cosa de ver el servicio de estudio de impacto ambiental. No hay una sola licencia, entrada nueva, de generación convencional, con una excepción, el ciclo combinado de EDF en el sur. Vamos a ver en la licitación, que viene ahora y en el próximo año se va a resolver, cuántas ofertas o cuántos proyectos se ingresan con generación convencional. Mi opinión, y viendo los números, y viendo la posición que eso tiene, es que va a ser cero, y que prácticamente lo que se va a utilizar para esa licitación es la capacidad ociosa, ¿verdad?, que mencionaba Fernando, que está en el norte, en el SIN, ¿verdad?, que es 2.000, 2.500 megawatts. No es porque yo quiera, no tengo ningún control sobre eso, es simplemente una verificación de la realidad de lo que está pasando. Muchas gracias. 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 Gracias.